Hola, soy Isabel y espero que te guste. Escucha tu ser. Continuamente te da pistas. Es una voz apacible y pequeña. No te grita, eso es cierto. Y si estás un poco callado, comenzarás a sentir tu camino. Sé la persona que eres. Nunca intentes ser otro y serás maduro. La madurez es aceptar la responsabilidad de ser uno mismo, cueste lo que cueste. Arriesgar todo para ser uno mismo. De eso se trata la madurez. Hasta pronto.